Hola de nuevo, bueno, pues seguimos con nuestro maravilloso curso del aparato circulatorio. Como ya hemos visto los dos primeros puntos, pues hoy nos vamos a parar un poco en lo que es la anatomía de los vasos sanguíneos. Entonces, pues vamos a ver algunas diferencias que tienen, algunas diferencias básicas y sobre todo a nivel de estructura en que se diferencian unos de otros, ¿de acuerdo? Así que nada, empecemos. Bueno, pues vamos a ver de qué están hechas esas arterias y esas venas y esos capilares que tanto nos preocupan. Así que vamos a empezar. Para esta presentación he utilizado una vez más las presentaciones de OpenStacks de manera que, bueno, vamos a ir siguiéndolas un poco e ir aprendiendo un poquito de nuestros componentes. Entonces, bueno, vamos a ello. Bueno, lo primero que los vasos sanguíneos, pues no están visibles, están localizados debajo del epitelio, debajo de, bueno, entre medias del tejido conjuntivo, con lo cual no son visibles. Pero sí son muy importantes porque si sumamos toda la longitud de esos vasos sanguíneos, pues veríamos que incluso solo capilares tendríamos miles de kilómetros de extensión. Con lo cual es bastante importante. Son bastante importantes porque básicamente también lo que hacen es distribuir todos esos nutrientes, ese oxígeno y luego recoger todos esos componentes, ese agua metabólica residual, todas las toxinas, todo lo que no, todo lo que el cuerpo no necesita, el diéseo de carbono, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, solamente para recordar, tenemos que decir que la circulación es doble y es cerrada en el ser humano. Es doble porque como podéis ver aquí, pues yo tengo una circulación pulmonar que es la que va a salir desde la parte derecha del corazón hacia los pulmones, de manera que la sangre se vuelva a oxigenar y este circuito retorna a la parte izquierda del corazón para impulsar toda esa sangre oxigenada de nuevo al resto del cuerpo. Entonces, este primer circuito es el circuito pulmonar o la circulación pulmonar. ¿Qué implica esto? Pues que nada, el corazón está muy cerca de los pulmones y la parte derecha, que es la que va a impulsar toda la sangre, pues ya lo veremos, la parte derecha del corazón está bastante menos desarrollada que la parte izquierda. Bueno, si seguimos la circulación, esa sangre oxigenada vuelve a la parte izquierda del corazón y es impulsada gracias al ventrículo izquierdo principalmente y al miocardio ese tan grueso que tiene, impulsar la sangre al resto del cuerpo. Entonces, esto se llama circulación sistémica. Entonces, vemos aquí una serie de arterias que van a acabar en una serie de puntos de nuestro cuerpo y esto que se representa aquí son lechos capilares. ¿De acuerdo? Entonces, esas arterias grandes que salen del corazón se van a ramificar en arterias cada vez más pequeñas, arterias que van a introducirse dentro de los principales órganos, que van a acercarse a los principales órganos y luego se van a ramificar en arteriolas que son bastante más pequeñas, tiene un diámetro bastante más pequeño, 20 micras, llegan a 20 micras y luego a su vez esas arteriolas se ramifican en un montón de capilares de 10 micras de diámetro. ¿Vale? Con lo cual, pues se forman unos lechos capilares que es lo que comentábamos antes que pueden medir hasta miles de kilómetros. Entonces, esto se llama circulación sistémica y esto circulación pulmonar. Por eso la circulación es doble, porque tiene dos circuitos. También se dice que la circulación es cerrada. ¿Por qué? Porque en ningún momento la sangre sale de lo que es los vasos sanguíneos e inunda tejidos. Eso no pasa en el ser humano. Con lo cual decimos que la circulación en el caso del ser humano es cerrada, porque nunca se va a salir de los conductos que contienen la sangre, es decir, de todos los vasos sanguíneos. Sí que va a filtrar diversos componentes, diversas sustancias, pero no se sale. Continuamos. Vamos a hablar de arterias y venas. Entonces, bueno, ya vemos que tienen diferencias fundamentales fijándonos en la imagen. Pero lo primero que tenemos que identificar es que es una arteria y que es una vena. Comúnmente arteria se llama a todo vaso sanguíneo que sale del corazón. Eso es una arteria. Una vena es todo vaso sanguíneo que retorna al corazón. Ahora, basándonos en eso, habitualmente las arterias llevan sangre oxigenada. Por el contrario, las venas llevan sangre desoxigenada. Muy bien hasta ahí. Vale. Cuando veamos el corazón, vamos a ver que si a una arteria o una vena le ponemos el adjetivo de pulmonar, va a hacer totalmente lo contrario. Es decir, la arteria pulmonar es la única arteria del cuerpo que va a llevar sangre desoxigenada, pero se llama arteria porque sale del corazón, y las venas pulmonares van a llevar sangre oxigenada, de vuelta al corazón. Y como es de vuelta al corazón, por eso se le llaman venas. Con lo cual, van a ser las únicas excepciones. Entendido esto, vamos a ver las partes que componen arterias y venas. Entonces, vemos aquí que básicamente distinguimos tres capas. Esta sería la más interna, esta sería la que está en medio, y esta sería la externa. Bueno, la parte externa se conoce como túnica adventicia o túnica externa, y se trata de tejido conjuntivo laxo, que lo que va a hacer también es, digamos, ¿cómo decirlo? Proporcionar apoyo a esa arteria conforme al tejido conjuntivo que lo rodea. Es decir, es como una especie de pegamento, una especie de protección cubierta, que lo que hace es que esa arteria está fijada al tejido que lo rodea. Luego, tenemos esta túnica media, que es básicamente tejido conjuntivo laxo. Es decir, perdón, tejido conjuntivo laxo, tejido muscular liso. Perdón, tejido muscular liso. Ese tejido muscular lo que va a permitir también es que el paso de la sangre se regule debido a las contracciones y dilataciones de este tejido muscular liso. Bueno, y luego la parte interna, que es básicamente un endotelio de protección, es un tejido epitelial, que lo que hace es revestir y proteger el interior o la luz de las arterias. En las venas voy a tener, va a ser bastante parecido, va a contener básicamente lo mismo, lo que pasa es que la túnica media es bastante menos gruesa. ¿Qué implica eso? Pues implica que las arterias, a un simple vistazo, van a ser bastante más elásticas que las venas. Bueno, en la túnica denticia, en esta parte externa, también esta es la parte que va a permitir la entrada de otros vasos sanguíneos, otros vasos capilares más pequeños, dado que todo esto son células y necesitan aporte de nutrientes y aporte de oxígeno para seguir vivas y seguir haciendo su función. Entonces va a permitir el paso de otros vasos sanguíneos pequeñitos, a la vez que el paso del sistema nervioso, es decir, de distintos tipos de nervios. ¿Para qué? Pues porque estos nervios van a inervar este tejido muscular liso, porque alguien o algo tiene que controlar las contracciones y expansiones de estos músculos lisos. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del sistema nervioso, que ya lo veremos, es el sistema nervioso autónomo el que está encargado de controlar la expansión y la contracción de estos músculos lisos. ¿De acuerdo? No es un acto voluntario. Básicamente está la diferencia entre lo que son venas y arterias. Además, dentro de la túnica íntima vemos que tenemos una membrana elástica aquí dentro, que también lo diferencia bastante de las venas. Las venas lo que van a tener va a ser una serie de válvulas, nido de golondrina, que ya veremos posteriormente y que lo diferencia también a un simple vistazo de las arterias. Bueno, esto que tenemos aquí es una imagen, un corte transversal de una arteria y una vena. Se aprecia claramente la diferencia entre una y otra. Están insertas en tejido conjuntivo. Esto sería la túnica adventicia, que es ese tejido conjuntivo laxo. Esto sería la túnica media. Y esto interno, que se ve aquí, sería la túnica íntima. ¿Vale? Tejido conjuntivo laxo, tejido muscular liso y tejido... es un endotelio, un tejido epitelial. Bueno, sigamos por aquí. Aquí tenemos más clara la diferencia entre arterias. Entonces, tendríamos aquí una arteria elástica, bueno, que contiene un montón de fibras elásticas que permiten que esa arteria sea más elástica que las demás. Luego tendríamos la típica arteria muscular, con bastante más tejido conjuntivo laxo, más túnica adventicia. ¿Por qué? Porque necesita un mayor aporte en sanguíneo también y no ser tan elástico como esta, que podría ser la arteria aorta perfectamente. Y luego las arteriolas. A ver, cuando una arteria se introduce dentro de un órgano, habitualmente va a recibir el adjetivo de ese órgano. Por ejemplo, la arteria renal o la arteria pulmonar. O, por ejemplo, la arteria mesentérica, bueno, en ese caso no. Pero habitualmente recibe el adjetivo del órgano. Cuando esa arteria se introduce en el órgano, se ramifica en arteriolas. Esas arteriolas son aún más pequeñas. Con lo cual, si os fijáis, aquí vemos las células de esta tejida muscular y son más pequeñitas que aquí. ¿Por qué? Porque estas son mucho más pequeñas. Con lo cual, las arteriolas son ramificaciones de arterias y habitualmente arterias que se introducen en órganos. Vale, pues esto sería el corte traversal de una arteriola. Vemos que el tejido conjuntivo, la túnica adventicia es más finita, la túnica media, bueno, está compuesta por células, bastante más fino. Y la túnica íntima, pues sigue siendo, tiene ese cartelástico igualmente. Entonces, bueno, aquí tenemos nuestra comparación entre distintos tipos de arterias. Cuando las arterias se ramifican en arteriolas, las arteriolas llegan un momento en que se ramifican todavía en algo más pequeño, que es lo que llamamos capilares. Esos capilares están formados básica y principalmente por el endotelio, es una continuación del endotelio del interior de las arterias. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Esto es un endotelio. El capa de endotelio, la túnica íntima y una membrana basal que lo fija al tejido en el que se encuentra inmerso. Tenemos, bueno, dependiendo de la función del capilar, pues hay tres tipos fundamentales de diferentes capilares, que son el continuo fenestrado y el sinusoide, que, bueno, los podemos encontrar en diferentes órganos dependiendo de la función. Entonces, pueden estar más o menos abiertos, es decir, pueden tener más o menos poros que permiten la filtración de la sangre en ese contexto. Vale, aquí tenemos la unión entre una arteriola y una vénula a través de un lecho capilar. Esto es lo que se conoce como lecho capilar. Vale, entonces estos capilares se encuentran inmersos dentro del tejido y lo que va a hacer es, la sangre llega por la arteriola a gran presión, llega aquí al lecho capilar y en este lecho capilar pues hay un intercambio de sustancias filtradas a través de las paredes de los capilares. ¿Qué se va a filtrar? Básicamente plasma sanguíneo y con el plasma sanguíneo pues irán nutrientes, irán oxígeno, irán una serie de compuestos que necesitan las células del tejido que recibe esa sangre. Luego en el lecho capilar pasaría una cosa que es que se generaría un intercambio de sustancias y esas sustancias, muchas de desecho, retornarían a través de los capilares otra vez y esos capilares se reunirían para formar una vénula. Entonces pasaríamos del sistema arterial al sistema venoso otra vez de un lecho capilar. Vemos aquí que hay distintos tipos de filtres que están rodeando la parte más arterial del lecho capilar y eso lo que hace es que dependiendo, esto también está regulado por el cuerpo, de la irrigación que se necesite en determinado momento, esos esfínteres estarán, si se necesita poca irrigación, más cerrados, no permitiendo el paso de la sangre. Si se necesita más irrigación, estos esfínteres se relajarán permitiendo una mayor superficie de contacto, con lo cual la irrigación sanguínea aumentará para esa zona. Pero también tenemos conexiones anastomasadas de arteriolas con vénulas, que eso también puede ocurrir. Con lo cual estos serían los tipos de conexiones. Entonces ya hemos pasado del sistema arterial al sistema venoso a través del lecho capilar. Ahora vamos a ver la comparación de venas y vénulas. Esto sería una gran vena, como podría ser la vena cava, vemos que tiene muchísima túnica adventicia, una pequeñita túnica media y una túnica íntima considerable, protegiendo el interior de la vena. Luego tendríamos una vena de tamaño medio. En esa vena de tamaño medio lo que estamos viendo es que vamos a encontrar esto de aquí. ¿Qué es esto? Una válvula en nido de golondrina. ¿Para qué vale esto? Pues volviendo atrás, las arterias tienen presión todavía porque la presión que lleva la sangre es la ejercida por el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo. Con lo cual esa sangre va a presión. ¿Qué ocurre en el lecho capilar? Pues que esa presión se pierde. Con lo cual cuando la sangre va al sistema nervio venoso, pues esa sangre prácticamente ha perdido toda toda la presión. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿cómo avanza la sangre a través del sistema nervioso? ¿Sin retornar hacia atrás y no tiene presión? Bueno, pues eso se evita con este tipo de válvulas. Entonces son de paso único, de sentido único. Deja pasar la sangre en este sentido, pero no deja que retorne hacia atrás. Con lo cual aquí podríamos decir dos cosas. Uno, el sistema arterial es un reservorio de presión, mientras que el sistema venoso es un reservorio de volumen de sangre. Bueno, y pasando a la vénula, pues nada, vemos que prácticamente ha desaparecido la túnica media, es súper pequeñita. Y bueno, pues tenemos una túnica íntima considerable también para el tamaño y una túnica adventicia pues muy pequeñita. Bueno, ¿qué pasa cuando ese sistema de válvulas nido de volondrina falla? Lo que ocurre es que el sistema de retorno venoso falla y la sangre empieza a acumularse en el sistema venoso. Entonces, estos son venas varicosas. ¿De acuerdo? ¿Qué son venas varicosas? Las venas inflamadas que han dejado de tener una función de acumulación de sangre en un sentido positivo, es decir, sus válvulas en volondrina empiezan a fallar y la sangre retorna hacia atrás. Con lo cual, las venas se dilatan considerablemente formando venas varicosas. Y las venas varicosas se vuelven aún más varicosas cuando la presión ejercida por la sangre acumulada en ellas es tan grande que hace que la túnica adventicia se desprenda del tejido en el que está inserto. Con lo cual es cuando tenemos estos casos graves. Habitualmente se suele encontrar en, sobre todo, en miembros inferiores, en las piernas especialmente, para gente que no se mueve mucho o que pasa muchas horas de pie y tiene un sistema venoso un poco deficitario y también ocurre en las llamadas hemorroides una vena muy importante pues que también se puede llegar a desprender por una presión ejercida a la hora de la defecación exageradamente grande que acaba desprendiendo la vena del tejido que lo rodea. Con lo cual promueve que el retorno venoso pues no cumpla con las expectativas generando una hemorroide que puede ser interna o externa. Bueno, sigamos avanzando. Vamos a hablar un poquito de las presiones entre el sistema arterial y el sistema venoso. Entonces, esto que tenemos aquí es un gráfico. La presión sanguínea se mide en milímetros de mercurio. A ver que no se me escape nada. Entonces, la presión arterial que lleva las arterias es la presión que ha ejercido el ventrículo izquierdo en este caso. ¿Vale? Porque vamos a tomar la presión arterial como la presión del ventrículo izquierdo dado que vamos a hablar de circuito sistémico que es el que lleva la sangre a todo el cuerpo. Estos están los pulmones. Entonces, la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, eso es lo que se conoce como presión arterial. Esa presión arterial tiene una máxima de 140 milímetros de mercurio, que es una medida de presión, y 70 milímetros de mercurio de mínima. Con lo cual, por eso vemos en el gráfico como sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. ¿De acuerdo? Esa es la presión sistólica. Y la presión diastólica. La presión diastólica estaría aquí y la presión sistólica más arriba. Aquí abajo, en el eje de las X, vemos los distintos pasos sanguíneos, con lo cual vamos a hacer un recorrido. ¿De acuerdo? Entonces, veríamos que la aorta, que es básicamente la que está en contacto directo con el ventrículo izquierdo, se registraría a mayor presiones, bueno, 120 un poco menos, y un poquito menos de 80, y vemos que va variando en función de las histores y diástoles, pero la media, pues se va reduciendo conforme las arterias están cada vez más alejadas del corazón. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues aquí tendríamos a las arterias elásticas, las más importantes, arterias musculares, y luego ya esas arterias, que dijimos que llegaban a los órganos, se diversificaban en arteriolas. Es decir, cuando llegan las arteriolas, las arteriolas llegan a los lechos capilares, y en esos lechos capilares la presión más o menos se mantiene constante, disminuye considerablemente. Esa presión se mantiene constante a lo largo de las vénulas, de las venas grandes y medias, hasta llegar a la vena cava, donde prácticamente la presión es cero. Con lo cual la presión se pierda a lo largo del circuito. Esa es la idea fundamental. Bueno, ¿dónde o cuáles son los sitios mejores para tomarse el pulso? Bueno, pues tenemos la arteria temporal, la arteria facial, pero la mejor y más rápida es la arteria carótida, donde se van a sentir muy bien las pulsaciones. También en la brachial, que se encuentra aquí, en el anverso del codo, y la arteria radial, que bueno, hay que ser un poquito experto para verlo ahí. También la arteria femoral, también es un sitio, la popliteal también, y la posterior tibial también, incluso la dorsal del pie. Con lo cual, estas son las arterias. Las más comunes son la carótida y la radial, donde se suele tomar el pulso habitualmente. Bueno, esta es la medida... Bueno, pero aquí no nos vamos a meter, aquí tampoco. Vale. Vamos a ver posibles afecciones que puedan afectar a lo que son las arterias. Una de ellas sería la aterosclerosis. ¿Qué es la aterosclerosis? Pues no es otra cosa que la formación de placas de ateroma. Vale. ¿Qué son placas de ateroma? Pues son estas placas que vemos aquí, que se pueden generar en el cuerpo. Básicamente están formadas por grasas o depósitos calcificados y que se encuentran en una arteria. ¿Y qué es lo que hace estas placas? ¿Y por qué aparecen? Bueno, pueden aparecer por tener altos los niveles de grasa en sangre, es decir, llevar una mala alimentación promueve la aparición de estas placas. También la edad. Con la edad también se facilita. ¿Qué pasa cuando se forma la placa de ateroma dentro? Pues que vemos aquí, que la sección de la luz interna de la arteria pues se ve reducida. Con lo cual, a menor sección, mayor rozamiento, mayor presión se necesita para que la sangre pase. Aquí vemos una placa de ateroma en una imagen a microscopía o transversal de una arteria que está disminuyendo la luz de la arteria considerablemente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el corazón, para poder, digamos, superar este obstáculo, pues tiene que esforzarse más. Con lo cual, es un esfuerzo que hace el corazón para poder seguir impulsando la sangre. Hay que impulsar más fuerte o más rápido. Con lo cual, es un gasto cardíaco mayor. Por otro lado, si esta placa de ateroma llega a colapsar la arteria en cuestión, pues esa arteria se colapsa y la sangre, bueno, el circuito se detiene. Con lo cual, en ese punto, la sangre no llega. Hay una falta de irrigación sanguínea. Bueno, ¿qué consecuencias puede tener eso? Pues básicamente, imaginaros que este bloqueo se da en una arteria coronaria de las que irrigan el miocardio del corazón, que es el que se contrae para impulsar la sangre. Ahí estaríamos hablando que hay una zona de miocardio que no le llegaría a la sangre. Con lo cual, ese miocardio y ese músculo se pararía en esa zona. Y estaríamos hablando del infarto de miocardio. Depende mucho de donde se forme. No sé si es una arteria principal que irriga nuestro cerebro, pues la zona afectada del cerebro dejaría de recibir ese riesgo sanguíneo. Entonces, veríamos afectada esa zona. Con lo cual, es algo muy muy importante y muy peligroso. Vale. ¿Cómo favorecer una buena irrigación sanguínea? Sobre todo en el retorno venoso. Ya hemos visto que las venas también tienen túnica media, con lo cual, también tienen cierto, digamos, tejido muscular liso, elástico, que hace y promueve e impulsa, ayuda a que la sangre siga circulando en el sentido correcto. Pero también la contracción de los músculos esqueléticos que rodean a las venas las comprimen de manera que ayudan al retorno venoso. Con lo cual, esto quiere decirse que un buen, o una buena condición física, es decir, hacer ejercicios diarios, tener sobre todo una buena musculatura, especialmente las piernas, favorece el retorno venoso. Con lo cual, pues el ejercicio también ayuda a mantener una buena circulación de la sangre. Bueno. Vamos a ver ahora el paso intermedio entre arterias y venas, pero en el lecho capilar. Es decir, acordaros que decíamos que cuando llega la sangre a través de los capilares, que llegan a las arteriolas, llegan con cierta presión. Aquí tenemos siempre que mirar la presión interna del vaso y la presión externa al vaso. Aquí llegaría esa sangre arterial con unos 10 milímetros de mercurio, más o menos de presión. Entonces, en esta primera parte del lecho capilar hay una filtración desde el interior del capilar hacia lo que son los, el tejido intersticial, bueno, perdón, el fluido intersticial que rodea y que está bañando ese tejido. ¿Qué ocurre aquí? Pues nada, básicamente la presión interna y mayor que la esterna hay una filtración hacia afuera. ¿Qué se filtra? Pues plasma sanguíneo, con nutrientes, con oxígeno, con todo lo demás. ¿Qué ocurre a nivel medio del lecho capilar? No hay movimiento neto porque se igualan las presiones internas con las externas, con lo cual la presión es igual. ¿Qué ocurre cuando ese lecho capilar se acerca a la arteriola? Pues que la presión cambia y se vuelve negativa en el interior, es decir, hay menos presión dentro del capilar que fuera, con lo cual hay una reabsorción en esta parte. ¿Qué se reabsorbe? Pues sobre todo se reabsorbe plasma que contiene dióxido de carbono, sustancia de desecho, agua metabólica, etcétera, etcétera. Con lo cual, gracias a esto, pues tenemos intercambio entre lo que es el fluido intersticial que baña el tejido y el plasma sanguíneo que está, o que contiene la sangre que va por dentro del capilar. Bueno, entendido esto, bueno, hay una serie de factores que regulan el mantenimiento vascular, es decir, la homeostasis, es el mantenimiento a dos niveles. Entonces, pues nada, por no extenderme mucho en este vídeo, diré que, bueno, que hay varios receptores que son receptores que lo que hacen es registrar la presión sanguínea, si hay mucha y si hay poca, entonces si hay muchas, se activan ciertos elementos, estamos hablando en este caso de elementos del sistema nervioso, regulación nerviosa, tanto si hay mucha presión como si hay poca. Entonces, gracias a esto se puede restaurar la presión inicial. Pero también tenemos, digamos, regulación endocrina a partir de la emisión de distintas hormonas. Con lo cual, pues también tenemos aquí una regulación hormonal de la presión, del control de la presión arterial. Entonces, pues tenemos esos dos tipos de regulaciones. Siempre, siempre, siempre la nerviosa va a ser más rápida que la endocrina. Pero la endocrina va a perdurar más en el tiempo. Bueno, por ir un poco más... Vale, esto sería el circuito pulmonar, un poco pues las arterias y la vena más importante de esto, pues estaríamos hablando de la vena cava, superior e inferior, que llega a la parte derecha del corazón, y las arterias pulmonares que llegan a los pulmones. Entonces, esa arteria pulmonar se divide en la arteria, en la arteria derecha, en la arteria izquierda, con lo cual, pues a ambos pulmones, pues a ambos pulmonares llegaría esa sangre desoxigenada. Recordamos, arteria pulmonar, sangre desoxigenada. Al contrario que todas las demás. Y luego, en las venas pulmonares, cuatro en total, dos de un pulmón, dos de otro, retorna a la aurícula izquierda. Estas venas pulmonares, como son pulmonares, pues también hacen lo contrario. Sangre oxigenada. Bueno, continuamos un poco. Dentro de las arterias sistémicas, las más importantes, pues tenemos la aorta, que es la fundamental, que es el ventrículo izquierdo. Y a partir de la aorta, pues vemos que van a salir las subclavias importantes, también las carótidas, la vertebral, muy importante también, la arteria renal, la axilar, toda clase de arterias, las ilíacas, que son muy importantes también, las femorales, que son muy profundas, las tibiales, las que hemos comentado antes, las radiales, las arterias renales, muy importante, la mesentérica, súper importante, la gonadales, o sea, tenemos una serie de arterias muy importantes aquí. Entonces, el arco aórtico, pues esta aorta sale de ese ventrículo izquierdo, entonces tenemos una aorta ascendente, un arco aórtico y una aorta descendente. Y en ese arco, pues tenemos las subclavias, que van a la parte derecha del corazón, a la parte, perdón, a la parte derecha del cuerpo, a la parte izquierda, y la brachiocefálica, que es la origen de la subclavia, y de la carótida. ¿De acuerdo? En este caso, en el caso derecho, pues tenemos que la brachiocefálica, se llama brachio de brazo y cefálica de cabeza, porque de una sola salen dos. Mientras que de aquí, del lado izquierdo, pues directamente, la carótida sale del arco aórtico y la subclavia izquierda, pues también. Luego, estas son muy importantes las coronarias. Directamente de la base de la aorta van a ser las arterias coronarias que van a regar el corazón. Con lo cual, bueno, pues ahí tenemos una irrigación sanguínea que va a llegar a directo, directo, de la base de la aorta al corazón. Y con lo cual, pues al miocardio nunca debería faltarle la sangre, para que siga generando esas contracciones. Y luego, pues esta aorta se pierde la aorta abdominal, la torácica y la abdominal, que son las dos cavidades principales del cuerpo. Bueno, aquí tenemos más arterias, no me quiero extender mucho, pues nada. Sobre todo la carótida es una de las más importantes, la sinusal también y la vertebral. Con lo cual, bueno, y la temporal, se llama así porque está justo pegando al hueso temporal, o al plano del cráneo, donde también podemos tomar ese pulso que decíamos antes. Bueno, estas ya serían arterias internas del cerebro, no nos vamos a extender más. Y estas serían más arterias de la cavidad torácica y de la cavidad abdominopélvica, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya hemos hablado de ellas, no nos vamos a extender más. Esto ha sido un esquemita, de, bueno, que está conectado con qué, en cuestión de arterias. Vale. Bueno, aquí tenemos más arterias de los brazos, ¿de acuerdo? Pues ya las hemos comentado. Más arterias de los brazos, de las extremidades superiores y arterias de las extremidades inferiores. No lo vamos a comentar más. Y ahora, el sistema venoso mayor de retorno, pues nada, tenemos aquí también la brachiocefálica, bueno, primero las venas cava superior e inferior, bueno, que en este caso no aparecen porque, es cierto, estarían incluidas en el sistema circulatorio pulmonar, no en el sistémico, así que por eso aquí no nos aparece. Pero sí que nos salen, pues la, bueno, en este caso sí, ven a cava superior e inferior, pero bueno, haría más referencias en el circuito pulmonar, porque realmente, bueno, se podrían incluir en las dos, realmente. Tenemos las yugulares, venas yugulares, luego la brachiocefálica también y las subclavias. Las subclavias son importantes porque son conexiones con el sistema linfático, ya veremos, con lo cual, bueno, pues tienen cierta, una cierta particularidad ahí. Luego las renales, gonadales, lumbares, ilíacas, las femorales también, tibiales, un poco, pues, un poco lo mismo. Entonces, bueno, pues aquí las tenemos separadas por cavidades, igual, retorno, la yugular, por ejemplo, es una vena, no confundir vena yugular, la arteria es la carótida, la vena es la yugular, que es un, es un, una equivocación muy típica. Y bueno, pues aquí más, la cubital, todas tienen nombres de los huesos a los cuales están más cerca, escapular, hebra, bueno, radial, en este caso, palmar, digital, vale, subescapular, subclavia, y bueno, pues eso sería un poco todo lo que tenemos aquí. Luego, dentro del sistema venoso, tenemos una particularidad, que es el sistema hepático porta, hepático porta, que básicamente, pues, así a grandes rasgos, lo que dice es que, aparte del hígado, aparte de recibir la sangre oxigenada del cuerpo, aparte, aparte, está recibiendo un mogollón de sangre a través de un sistema que se llama porta, que es un montón de venas, que vienen de absorber nutrientes de todo el aparato digestivo, pues llega directamente al hígado. ¿Por qué? Porque el hígado también es un almacén de glucosa, en forma de glucógeno, en este caso, pues, tiene que llegarle todos los nutrientes que vienen de ese sistema o aparato digestivo. Entonces, bueno, también depura todo lo que se consume, todo lo que se puede, el alcohol, toxinas, sustancias tóxicas, por eso tiene ese sistema ahí. Y, bueno, pues, con esto habríamos terminado y ya hemos visto más o menos todo lo de, lo referente al sistema venoso y al sistema arterial. Bueno, pues, nada, bueno, nos ha faltado, antes de irme, nos ha faltado comentar el tema de la hipertensión, que se debe a que la tensión esa de la que hablábamos, la tensión arterial, está muy por encima de lo normal, por encima de los 140 milímetros, la sistólica, llegando incluso a los 200. ¿Esto qué puede causar? Pues, un deterioro de las arterias, que se vuelven más retorcidas y eso lo que genera es un gasto mayor por parte del corazón, que se ve sobreesforzado para poder, digamos, para poder funcionar correctamente. ¿Qué es a lo que lleva a eso? En caso de que la tensión sea muy alta, pues, cosas como a lo largo de dos años, como el infarto de miocardio, hemorragia cerebrales, insuficiencia renal, porque, claro, en la sangre también se filtra en los riñones y si no llega con la presión suficiente no hay filtración. Luego la sangre empieza a ensuciarse y un montón de problemas como el edema agudo de pulmón, otra serie de problemas graves. ¿Las causas cuáles son? Pues, primero, llevar vida sedentaria, alcohol, obesidad, un consumo excesivo de sal y también una mala, mala alimentación. Aunque también se puede dar caso de hipertensión arterial por motivos genéticos, con lo cual uno puede tener mayor predisposición a sufrir esta enfermedad. Con lo cual, las recomendaciones médicas, llevar vida saludable, hacer deporte, alimentación sana, pues, son especialmente importantes para esta población. No fumar, no beber alcohol, todo eso es muy, muy importante. ¿Qué es lo peor de la hipertensión arterial? Que muchas veces es una enfermedad silenciosa. Uno no sabe que tiene hipertensión porque no hay síntomas. Los síntomas se manifiestan al cabo de los años, pero ya cuando se manifiestan los síntomas, ya es tarde para actuar. Con lo cual, ¿qué se puede hacer? A partir de los 35 años, que es cuando está recomendado, pues tomarse la presión arterial y hacerse un estudio de presión una vez al año, por lo menos. Y eso no significa tomarse la presión una sola vez, sino tomársela dos o tres veces a lo largo de una semana para comprobar que todo está correcto. Con lo cual, simplemente preveyendo, se puede evitar ese problema. Así que, bueno, ahora sí que hemos terminado y con eso es todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por estar ahí.